¿Qué es la parábola de Cristo? Y en qué consiste esa forma de enseñar que es la parábola y por qué cuando leemos o escuchamos una, después le encontramos otra enseñanza y otro día una enseñanza diferente. Hoy en este programa le presentaremos las parábolas de Jesús. En efecto, queridos amigos, hoy tendremos el gusto de entregarles un tema pues muy deseado y muy dulce, pero además cargado de sabiduría. Las parábolas de Jesús. Y para ello nos desplazamos a la Universidad Pontificia de México. Nos encontramos en la biblioteca para conversar con el padre Jorge García. Él es escriturista. Agradezco mucho que nos reciba aquí en la universidad, en donde él también es catedrático. Y que nos explique no solo las parábolas, sino también el sentido, ¿no? O por qué Jesús habla en parábolas. Padre Jorge, muchas gracias. Roberto, gracias por atender este programa, esta invitación aquí en la universidad. Gracias. Bienvenido. En este momento no estoy en cátedra, estoy en la administración, pero soy egresado de la universidad y soy un lector y un admirador de la escritura y de las parábolas. Ajá. Pero ¿tu especialidad es cuál? Teología bíblica, sí. Teología bíblica. Yo ya no sé si Jesús hablaba en parábolas para que todos la entendiéramos o para que no la entendiéramos, porque a veces son difíciles o a veces una parábola en diversas ocasiones nos está dando otro sentido, ¿no? Sí. No puede uno decir, ya la conozco, ya me apropié, yo ya la pensé, ya reflexioné, ya la escuché. No. Creo que la parábola tiene esta parte que crece contigo, que te acompaña, que te plantea distintos escenarios para que puedas ir viendo, teniendo una apreciación más completa de una misma narración que te va a dejar siempre algo. Lo peor es pensar, ya me la sé. Entonces cierras esta posibilidad de que la palabra trabaje dentro de ti. Jesús hablaba entonces en parábolas para dejarnos una sabiduría permanente, constante, viva. Sí. Es un recurso muy didáctico que ante un auditorio diverso y generalmente gente sencilla, él puede explicar los misterios del reino de la forma más sencilla, más fuera de complejidades. Ciertamente lo del reino nos supera a todos. Es algo que está más allá de la esfera terrena y él viene de allá, del reino, para explicarnos esos misterios y que los podamos entender. La parte más bonita de esto es la exclamación de Jesús cuando se da cuenta de que los más sencillos ya le están entendiendo, ya está ahí el reino, ya comprendieron, ya están en el camino. Sí. Aunque en algún momento a los apóstoles les dice, ¿cómo? ¿No entienden? ¿Están faltos de inteligencia? Sí, sobre todo en el evangelio. Si no entienden esta palabra, ¿no van a entender lo demás? Sí. Sí, tampoco puede uno desacreditar el mensaje porque está puesto en una narración sencilla. No puede uno decir que es algo superficial. Eso es lo peor que puede hacer uno con el mensaje del Señor. En cambio, cada vez que entra uno en contacto con la palabra, con la predicación, si escucha uno la parábola en la misa o con la lectura, si tiene uno libros que expliquen esta parte, se va a encontrar uno con novedades, con cosas distintas que va a ayudar a comprender. Lo peor es decir, pues es tan sencilla que es fácil. Pues no. No es fácil. O leer, decir, ah, bueno, ya entendí, ¿no? O me quedo con la homilía de la misa dominical, que toco por ahí alguna palabra y ya la tengo, ya es todo. No. Puede saltar algo después. Siempre ofrece novedades. Siempre ofrece novedades. Esa es la verdad. Ahora, buscamos para usted, investigamos, ¿por qué Jesús habla en parábolas? Mire. La parábola es un género literario que consiste en servirse de una ficción verosímil para ilustrar una determinada verdad moral y religiosa. Es semejante a la fábula, pero difiere en que la fábula hace intervenir o hablar a seres inanimados o irracionales, y por tanto es históricamente imposible, y además no se propone un fin edificante. Ambos géneros han sido de índole popular en todos los pueblos donde han florecido. La gente sencilla ha encontrado siempre un medio fácil para recibir y transmitir la sabiduría dispersa, mediante una aproximación de situaciones morales teóricas a las situaciones reales humanas de todos los días, iluminando así lo abstracto, impalpable, a través de lo concreto, tangible. Las parábolas de Jesús obedecen a estas normas genéricas que él aplicó en una comparación, una semejanza, una imagen sensible tomada del mundo natural y visible para explicar su doctrina sobrenatural o espiritual, haciéndola más clara a los hombres sencillos. No para fijar una conducta como lo hacían los rabinos, sino para ofrecer a todos una comprensión más honda y personal de la realidad en la que actúa Dios. Jesús gustaba de explicar por medio de parábolas, dando a sus palabras un tinte especial de popularidad y sencillez, de amenidad y distracción, y con cierta reserva con sombras de desengaño. Él tuvo también que encriptar sus palabras para alargar los días de su predicación. Su intención no fue confundir a sus persecutores para eludir su muerte, sino evitar que tuviesen argumentos que pudieran usar en su contra, con falsas acusaciones que desvirtuaran su enseñanza. Así, no podrían decir nada más que hablaba de sembradores y semillas. En cambio, los verdaderos discípulos encontrarían en sus palabras valiosísimas enseñanzas que descubrirían el reino de Dios de manera sencilla, asequible para los que le quisieran escuchar con la mente dispuesta y con el corazón abierto a recibir su doctrina. Así que Jesús habla en parábola para facilitar a sus oyentes la comprensión de lo que dicen. Grandes misterios en sencillas palabras. Es algo fenomenal, es extraordinario. Y bueno, yo quisiera poner un ejemplo de... Cuando aquí en la universidad presentamos el examen de Trinidad, del tratado, fue un examen muy amplio. Inmediatamente fuimos a misiones terminando el curso y me llevo la sorpresa de que los niños en la misión me pedían que los evaluara desde los más chiquitos que estaban aprendiendo a persinarse. Entonces, escuchar en un niño que diga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, digo, qué cosa más bella. Yo creo que eso emocionó a Jesús cuando vio que los misterios más grandes estaban en la gente sencilla. Después de que a mí me hicieron sufrir con el examen de Trinidad, ver a un niño que está invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con toda la ortodoxia, con toda la verdad, respetando toda la tradición de la iglesia, haciendo un acto bellísimo en un momento muy sencillo. Sí ha de haber quedado entusiasmadísimo el Señor, ¿verdad, Padre Jorge? Porque dice, te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas, los pretenciosos, ¿cierto? Y se las has revelado a los pequeños. Sí. Las parábolas de Jesús son un recurso que solamente son atribuidas a Él. No hay parábolas de Pedro, no hay parábolas de Pablo, como tantas cartas. No, es la enseñanza del Maestro. Y esto, pues la iglesia lo ha acogido con tanto respeto y así los evangelistas lo han transmitido. Mateo, Marcos, Lucas, de una forma, pues con una trama, en muchas de ellas, con muchas, como las conocemos, y en Juan, de otra manera, con imágenes que remontan a una comparación. Finalmente, parábola en griego quiere decir comparación. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a las parábolas con algo de personajes, con algo de trama, con un espacio de tiempo. Es una obra narrativa extraordinaria, referida únicamente al Maestro, a Jesús. Y puede ocurrirnos que nos encontramos retratados en alguno de esos personajes que él se inventó para explicar una cosa. Es decir, ese soy yo. Sí. Por ejemplo, en la del sembrador, que siembra la semilla, en los diferentes tipos de terrenos, es fácil identificarse con alguno de esos terrenos. Yo soy esa llamarada de petate, ¿no? Que empiezo muy entusiasmado y luego ya caigo, ¿no? Sí, la parábola nos acorrala para que no nos quedemos con una narración que nos relaje y viendo que todo sucede allá en otro plano, sino que de golpe nos introduce en la trama y estamos identificados o con una acción o con un personaje o con algo que está ahí. Con una acción también. Sí, sí, sí. Y sí, la parábola del sembrador, a mí me llamaba la atención, bueno, ¿qué es sembrador tan descuidado? ¿Por qué no guarda todas las semillas y las pone donde produce? O sea, bajo un aspecto muy práctico. Pero he aprendido que en realidad es un sembrador generoso, que no escatima en generosidad para entregarle a cada terreno la oportunidad de gozar, de tener una semilla, aunque no sea totalmente aprovechada. Pero también pienso que no es un sembrador que se resigna a que el terreno pedregoso siempre será pedregoso o el que tiene espinos siempre será espinos. No, yo creo que el sembrador tiene la visión de ir conduciendo las cosas para que finalmente haya un buen terreno. Si en otro tiempo no produjo, ahora produzca de la mejor manera en un terreno bueno. ¿Cuál será de todas las parábolas la más famosa o la más conocida? Tengo que hacer una pausa. Y además, vaya usted pensando, usted amable público, ¿cuáles de las parábolas de Jesús son sus favoritas? ¿Cuáles ya entendió, cuáles no? Y también le voy a preguntar al padre Jorge García cuál es su parábola favorita. Y volvemos con esto y con mucho más de las parábolas de Jesús. En Pasaje Catedral, en las tiendas Casa El Ángel, La Catedral y La Fe, nuestro compromiso es fortalecer los valores espirituales con la mayor variedad de artículos religiosos en México. Esculturas e imágenes, cuadros, sirios, candeleros, estandartes, urnas, biblias, casullas y ornamentos para el clero, objetos litúrgicos y para celebraciones, regalos nacionales e importados. Y lo mejor en orfebrería de Latinoamérica. Casa El Ángel, en Guatemala, número 10, local 17, en Pasaje Catedral. Teléfono 55 55 10 14 38. Facebook Casa El Ángel, www.casaelangel.com Desde hace 50 años funciona una fascinante fábrica de pasteles que los confecciona con antiguas recetas de la auténtica repostería francesa en 20 diversos sabores, pasteles de fresa con crema, nata, choco queso, crema con durazno y pie de queso con blueberry. En panadería fina, elabora conchas de chocolate y vainilla, donas, manzanas horneadas, cuernos de nuez y panques. Tanto en la Plaza de Tenango, como en sus sucursales en las plazas de Chalco, Tlalmanalco, Temamatla y Amecameca, hay venta al público de los quesos de la región y pedidos especiales de pasteles que también se sirven en sus restaurantes y cafeterías temáticas de la historia de cada municipio. Informes y pedidos de mayoreo y para eventos al 55 59 75 0214 y al correo pastelesdetenango arroba hotmail punto com. Gracias por ver el video.